En el barrio Méndez, los vecinos consideraron que para luchar contra la inseguridad, lo mejor era unirse. Y que para unirse, lo mejor era organizar una gran fiesta. Y la organizaron. Los vecinos se fueron a la calle, niños, jóvenes y adultos, a disfrutar de una fiesta al estilo pueblerino, como para recordar. Hoy estamos celebrando aquí el día de la actividad de la Comisión, una actividad programada por la Comisión de Seguridad, para que todo el barrio se una y comparte en comunidad los juegos tradicionales, mascaradas y todo. Aquí están todos felices, divirtiéndose en las calles, no hay por qué encerrarse en algún lugar. Sí, nosotros como parte del Comité Cantonal de Deportes de San José, bueno, siempre estamos con la plenitud de ayudar en estas actividades, siempre en las comunidades, en las diferentes comunidades de San José. Un poco de todo, los juegos tradicionales. Un poco de todo, aquí se trabaja desde los niños más pequeños hasta el adulto mayor, ¿verdad? Entretenimiento hubo para todos y disfrutaron tanto los chicos como los de más edad. Una bonita forma de recordar tiempos idos. Los adultos volvieron a ser niños y los niños disfrutaron con ellos. Me parece excelente porque a veces hay uno, aparte de lo tradicional que es uno a la casa, ¿verdad? Ya está ahora haciendo almuerzo, oficio y todo, pues para sacar un ratito a los chicos y aprovechar y conocer a veces uno que ve a los vecinos, nada apenas de un hola, ¿verdad? Y aprovechar y compartir con los vecinos. Y los juegos tradicionales están preciosos pues para sacar al niño que llevamos dentro, ¿verdad? ¿De cuánto no brincaba me quedaste? De, ¿qué te digo? Unos cinco años y no más, ¿verdad? Nosotros somos de aquí y nosotros colaboramos siempre con la comunidad, estamos siempre aquí, siempre listos para servir, siempre estamos en el Parque de la Paz, Parque Santa Marta, hoy nos toca aquí Parque Méndez, Barrio Méndez, ¿verdad? Y estamos divirtiéndonos bastante ahí, todos los chiquillos están jugando con el hula hula, el brinca-brinca, hasta yo me puse a brincar en el mercado. En la casa no quedó nadie, posiblemente el almuerzo quedó para otro momento, porque ahora la intención era divertirse y vaya que lo hicieron. Y para cerrar la fiesta, ¿qué mejor que una sorpresiva y bulliciosa cimarrona? Incluso llegaron hasta la intimidad de las casas vecinas. De esta forma los vecinos del barrio Méndez se unieron, disfrutaron y de alguna manera alejaron todo lo que significa inseguridad. ¡Gracias!